En efecto, honorable Abadía, en días pasados recibimos a la comunidad, ellos, lo que estaba pendiente es que alguien o la empresa constructora o el Ministerio de Obras Públicas asumieran el trabajo que hay que hacer en el río y el zampeado porque actualmente y en efecto la comunidad peligra ante una crecida de río. De hecho, ante la modificación que se hizo, ahora el río está más en perpendicular hacia su complejo habitacional, es decir, una crecida, esa agua va a pegar fuerte contra el lateral de ellos que está muy vulnerable y el muro está en malas condiciones. Sin embargo, ellos presentaron dos cartas, una del MOP haciendo responsable a la empresa y la otra de la empresa haciendo responsable al MOP. Así que, como aquí la Dirección de Obras y Construcciones Municipales en su momento emitió un informe técnico de que todo estaba conforme a los planos aprobados, pero en efecto hay una vulnerabilidad en sitio, lo que procede son dos cosas, que la comunidad actúe legalmente, si aquí ya no cabe más, porque el MOP ya no nos atiende en este tema y que SINAPROC dictamine el sentido de urgencia que tiene este tema. Yo creo que ahí podemos hacer un esfuerzo común para pedir que SINAPROC haga una evaluación porque definitivamente la comunidad está en un estado vulnerable.